La tradición cambió, esta vez sus amigos entrañables San Sebastián y San Marcos llegaron hasta su casa en Ginotepe para no dejarlo solo en su festividad y acompañarlo. Fue un encuentro emotivo que sacó lágrimas a sus devotos y donde no hubo alegría ni estallido de pólvora ni mucho menos filarmónicos porque la iglesia está con mucho dolor por el ataque a sus templos, a sus obispos y sacerdotes. Lloramos por cada nicaragüense que ha caído, por cada compañero de clase, pero en especial le rogamos a Santiago para que perdone a esas personas que no supieron y no sabían lo que estaban haciendo al profanar su templo. No es una verdad injusticia, pero vamos a vencer con el señor. Es una lástima poder celebrar nuestras fiestas patronales bajo estas condiciones, pero nuestros santos patrones en un solo lugar y que ellos vengan a la estación de nosotros. La verdad es que esto nunca se ha visto. Tengo 40 años y desde niña hemos participado en esta actividad y jamás en nuestra vida habíamos visto esto. Para que haya paz. Pues algo triste, pero nos sentimos alegres por tanto dolor que estamos viviendo, por las madres que tenemos hijos presos, por los que murieron, los familiares. Pero esperamos en Dios que todo se arregle. Después de darse el encuentro, las imágenes de los santos y la feligresía acompañaron a su eminencia al cardenal Brenes a presidir la misa de desagravio, cuyo rito inició con la bendición del agua. Santifica, Señor, con la bendición del agua. Luego fue esparcida en las paredes del templo, en el altar del Santísimo y sobre los feligreses para luego encender el incencio en el altar mayor. Suba, Señor, nuestra oración como el ciencio de tu presencia y así como esta casa nueva, esta casa de la oración se llena del sabio honor que en tu iglesia se adquiere siempre el aroma de Cristo que vive en plena por los siglos de los siglos. Amén. En su homilía, el cardenal Brenes recordó la misma situación que ocurrió después de la liberación de Ginotepe el 5 de julio de 1979 y que le tocó vivir cuando la parroquia de esta ciudad, al igual que en este tiempo, fue profanado. Y mientras venía del camino, pensaba, ¿quién me iba a decir que 39 años después íbamos nuevamente a hacer una vista de desagravio por el respeto a nuestro templo? La presencia del Señor en nuestras vidas siempre nos lleva a ir adelante. Y en este día, bajo la mirada del apóstol Santiago, nuestro patrón, con la cercanía también de las imágenes de nuestras parroquias hermanas, San Marcos y San Sebastián, celebramos esta festividad que nos recuerda la misión. Santiago era conocido como el mayor, hijo de Cebedeo, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y según la tradición, fue el evangelizador de España. Y desde hace más de 300 años, su imagen fue encontrada en las aguas de Huehuete junto a la imagen de San Sebastián. Y desde esa fecha, se convirtió en el patrón de los ginotepinos. Les informó Héctor Rosales.